La tarea de líderes comunales de Ocaña para frenar la licitación de servicios públicos de acueducto de alcantarillado y daseo llegó a las 30.000 firmas. Esta mañana en la registraduría fueron presentadas como soporte de esta medida. En la administración pasada, la del exalcalde Jesús Sánchez se entregó en dos concesiones, una de alumbrado público y otra de tránsito. Nosotros, era la primera vez que nos ponían en ese sistema para administrar los recursos de todos, cuando nos dimos cuenta que eran concesiones leoninas, las cuales la comunidad no tenía ningún beneficio, sino unos privados y la alcaldesa municipal saca concesión, el servicio de acueducto de alcantarillado y daseo, nosotros como ciudadanos nos sentimos indignados y convocamos a la ciudadanía a rechazar este tipo de concesiones porque es el beneficio para unos pocos con los recursos de todos nosotros. Se manifiesta que los acuerdos son lesivos para la ciudadanía. Uno es de 2012 que entregó a particulares el manejo de tránsito. El dinero de fotomultas no se revierte en inversión en el municipio. Otro acuerdo, también de 2012, le entregó el alumbrado público a una empresa de Cartagena y los beneficios a la ciudadanía son nulos. Por ejemplo, en el tema del alumbrado público, se paga alrededor del 20% adicional sobre la tarifa que fuese legalmente cobrada a los usuarios para que la empresa que está explotando el servicio pueda operar. Ese porcentaje es el que puede beneficiar al municipio para que realice las obras que necesita. Hoy el municipio de Ocaña es un municipio quebrado, al borde de la ley de quiebras, y necesita recursos. ¿Qué otra fuente de recursos mejor que las empresas públicas municipales de acueducto, alcantarillado y aseo, pero también del alumbrado público municipal? Si nosotros logramos a que el municipio vuelva a tomar la concesión del alumbrado público, vamos a recaudar 4.500 millones de pesos que hoy en día están en manos privadas. Usted sabe lo que puede servir un impuesto de 4.500 millones de pesos en un municipio que tiene el presupuesto de 44.000 millones de pesos, o sea, es el 10% de esos ingresos que va a retornar al municipio. Hoy estamos con la sociedad ocañera con una propuesta eficaz y consistente. Las firmas son el primer paso para el referendo y sus promotores esperan el apoyo de la ciudadanía ocañera. Estos son los temas que impactan en el colectivo y por ende a los habitantes de la provincia no les puede ser pasivos frente a ello, aseguraron.